Son animales de compañía, algunos bien llamados el mejor amigo del hombre, pero muchos no reciben cuidados necesarios en materia de salud. Estamos hablando específicamente de la desparasitación canina y felina. Desparasitar a nuestras mascotas es una acción colateral que no solo trae beneficios para su salud, sino también para los humanos con los que conviven. La desparasitación consiste en impedir el contacto con el parásito o eliminar al propio parásito en caso de que ya hubiese habido contacto. Nuestros animales podrían alojar parásitos, tanto internos como externos, que afectasen muy negativamente a su salud e incluso podrían transmitirse a los seres humanos y a otros animales. Actualmente existen en el mercado un buen número de productos específicos para desparasitar fácilmente a nuestras mascotas, entre los que podremos elegir el que más se adapte a sus necesidades. Las pulgas y las garrapatas son solo algunos tipos de los parásitos externos, mientras que las famosas lombrices, en diferentes variantes, son los parásitos internos más frecuentes. Por ello, es vital llevar a tu mascota al menos una vez cada seis meses al veterinario quien te indicará tratamientos y pautas según la especie, el tamaño y la edad del animal. Informo para ustedes, MBM Televisión. MBM Televisión